Hola a todos, como a todos, este es el primer episodio de este video, voy a poner en la siguiente parte de mis episodios del anime Empezamos con el profesor Jou, seguidos del príncipe Brad, de Mino y de Yamain Luego, a su lado, está Seto, seguido de Yuki Luego le sigue Thea, aparte de Katsuya Vale, a su lado está el Cresta de Tristán Luego le sigue la del pelo verde Kayano Luego están Isoya y la Profeirina Luego sale Itora Luego le sigue Karasuma Y para terminar está Hiroto Bueno, hasta aquí el video de hoy Y os va a suscribirse, solo cuesta un poco más